Hola muchachos, bienvenidos a otro tutorial más de Ingenio Craftero Hoy está Tiago Rivera al micrófono Como siempre muchachos, este soy yo, Tiago Rivera Y estamos con Emanuelin64, anda chico, habla Esperemos que baje las escaleras, que el muchacho siempre está arriba, muy ocupado en su computador Anda chico, habla Hola Bueno muchachos, hoy les vamos a enseñar a instalar el Smart Moving Uno de los mejores mods, para mí es mi favorito O sea, si queremos mejorar el movimiento, o sea, un movimiento inteligente De nuestro muñeco Es super genial, el mejor server Es lo mejor para server y para jugar solo Entonces les voy a enseñar a instalarlo Bueno, voy a enseñarles a instalarlo Ok, primero que todo les voy a dejar este archivo En link en la descripción, Smart Moving, Ingenio Craftero Y van a encontrar dentro, cuatro archivos Ok, les voy a explicar que son esos cuatro archivos Este ya lo conocemos, obviamente es el Modloader Que es obligatoriamente, para que no saturemos nuestro .jar de muchos mods Metemos todo en la carpeta mods y así que, ah, no nos sirvió un mod Lo sacamos sin dañar el .win Entonces, ¿qué procedemos a hacer muchachos? Voy a proceder yo a borrar A borrar mi Minecraft para mostrarles desde cero Que el Smart Moving funciona Entonces voy a darle en Force Update Force Update, listo Vamos a esperar a que actualice No, pues a mí la verdad no me importa que se me borre mi Minecraft Entonces se me borre mi .jar Lo importante es que ustedes queden contentos con el mod y que les guste Entonces vamos a esperar un momento Listo muchachos, volví Ya he actualizado mi Minecraft Lo he dejado limpiecito Sin cero mods Para que veamos como es la instalación Esperen, verifico una cosa Como está el micrófono Que a veces suena bastante duro Está perfecto Entonces vamos a continuar muchachos Bueno, ya podemos ver que sirve O sea, ya está con cero mods Ahora vamos a proceder a instalarlo Ok, cerramos el Minecraft Y vamos a la carpeta Smart Moving Y como siempre les digo Vamos a mantener un orden Y vamos a abrir lo que tenemos que pegar En el orden que les voy a decir Modloader Lo operamos Modloader MP Lo tiramos para acá Y por el último El PlayerAppleClient Y lo tiramos para acá Los tres Vamos a dejar la carpeta minimizada Y vamos a entrar como siempre A AppData Enter Que eso nos entra a Roaming Que es la carpeta donde están guardados los programas Y el Minecraft Varios programas del PC Entramos a .minecraft Vamos a .bin Vamos a eliminar la carpeta mods Donde yo tenía antes el Smart Moving Vamos a eliminar pues el mod Porque es sencillo Si no tienen la carpeta Inicien el Minecraft Cuando después de haber instalado el modloader Y les va a aparecer la carpeta No se preocupen Listo Van a .bin Minecraft.jar Vean que está limpio Tiene lo de por defecto Vamos a abrir con WinRar Y como siempre muchas Vamos a mantener un orden Lo tiramos a la izquierda Y con el orden que lo abrimos Aquí aparece el orden Usamos modloader Lo tiramos para allá Aceptar El momento que lo tiramos Lo cerramos Para no nos vayamos enredando Seguimos con el siguiente Que es modloader.mp Lo seleccionamos Y lo tiramos Perfecto Lo cerramos Y después el API Lo seleccionamos Lo tiramos Listo Muy bien Ya hemos cargado todo lo necesario A nuestro .jar Lo podemos ya cerrar ¿Qué vamos a hacer a continuación? Abrimos la carpeta SmartMoving Pues de nuestro Bien ingenio craftero Vamos a copiar Con Control C El SmartMoving Para el modloader Obviamente Por eso se los doy yo Para modloader Y vamos a ir otra vez A la carpeta bin A .minecraft Vamos a mods Y vamos a copiar ahí El mod nuevo SmartMoving Para modloader Ok Entonces cerramos Cerramos esto Ya podemos cerrar todo Aquí muchachos Estamos cargando El video De uno de nuestros Videos anteriores Aquí ya tenemos En la base de datos De ingenio craftero El SmartMoving De ingenio craftero Después les paso el link Ok Procedemos a iniciar El minecraft Ya tenía todo separado Colocan la contraseña De ustedes Obviamente Inician minecraft Cielos Error de noob Olvide borrar El meta inf Ya lo vamos a borrar Listo muchachos Vamos a Corregir el error De novato Que cometí Que es supremamente sencillo Vamos a .minecraft A bin Abrimos con el winrar Y vamos a borrar La carpeta meta inf No se nos puede olvidar Es que yo ya la había borrado Antes Pero pues como reinicié El minecraft Como ustedes se dieron cuenta No la tenía La eliminamos Chao meta inf Por eso es que nos aparece La pantalla negra No lo olviden Borramos meta inf No se nos puede olvidar Ok cerramos Y ahora si procedemos a iniciar El minecraft Pero iniciemos con Con skin Recuerden que ahí En nuestros videos Está como colocar skin Para multiplayer Muy bien Lo guiamos O esperen que coloque Mi contraseña mal Siempre me equivoco Listo Y ya debería funcionar Perfecto Perfecto como les dije Ya funciona Y vamos a esperar A que inicie el minecraft Listo Ha cargado el minecraft Muchachos Ahora procedemos A entrar a un single player Vamos a abrir el Mapa ingenio craftero team Y vamos a Probar este mod Tan bacano Muchachos Ok Primero que todo Para activar o desactivar El smart moving O prima en F9 Listo En este momento Vamos a verificar Que yo lo tenga activado Pues yo no lo primo Porque pues No es necesario Vamos a ver Vamos a ver Si lo tengo Si señores Lo tengo Activado el smart moving Como ven Mejora mucho El movimiento De los muñecos Me parece Genial Miren otra cosa Dato Pueden ver Si hubiera sido En agua Ustedes pueden hacer esto En agua Se hace con W y control Y espacio a la vez Muchachos Como les digo Es un mod excelente Pues para mi Ese es el recomendado De esta semana Les voy a mostrar otra vez Pero lo voy a volver a hacer Sin El Yo que hago aquí Joder Ah esperen Sin el modo OPA Cielos No podemos El mapa Esta en modo creativo Muchachos Y como no tengo instalado El too many items No importa Pero si ustedes lo hacen W Q W control y espacio Dos veces Tata Si estuvieran Sin esto Caerían De panza En el agua Bueno muchachos Una de las cosas Muy bacanas Que trae Es que podemos Entrar En espacios Pequeños Oprimimos Shift y control Y podemos Entrar por un cubo Genial El movimiento Cuando caemos Es mucho más real El movimiento Con control Nos trepamos Vean Mantienen oprimido Control Y el muñeco Se estrepa Cuando nos tiramos Los movimientos Son mucho más reales Ha mejorado Osea Mejora mucho el movimiento Por eso el mod Se llama Movimiento inteligente Vean Wow Si ven Genial Osea Me parece uno de los mejores mods Es el mod recomendado De la semana Y muchachos Nos vamos a ir volando Uuuu Salgamos de acá Salgamos Espero que les haya gustado El mod muchachos Es el mod recomendado De la semana Uuuu Bueno muchachos No lo olviden Suscribanse Síganos en Twitter En Facebook Y en serio En serio Suscribanse Chao muchachos Uuuu Uuuu